Y seguimos avanzando, como no, sus amigos de Porto Efectivo Corridor Sin Éditos 2020, seguimos sus amigos de Porto Efectivo Como no, el Corridor es el compadán, hasta Huasco, California, viejo Puro Jalisco, dice más o menos, márquenle, compadron Guadalajara, Jalisco, ahí nació el compadán Billetes tiene de sobra, nunca le pese a gastar Y con una de Don Julio, el compad se va en fiesta Dos calaveras me cuidan, como ustedes ya sabrán No me preocupo de nada, siempre me la hacer rifar La nueve traigo fajada, por si tengo que accionar Jalisco, como te extraño, nunca te voy a olvidar Cuando de niño sufría, no tenía pa' tragar Y del hambre que traía, basura y a probar Me vine a Estados Unidos, pa' poderme superar No me gustó la pobreza, y le tuve que chingar Ahora tengo lo que quiero, de que me puedo quejar Duros golpes que me dio la vida, no se los puedo negar Ahora sigo pa' adelante, y nadita para atrás No me gustan los problemas, tampoco me sé dejar Tráiganme aporte efectivo, para escucharlos cantar Tóqueme los calaveras, es el que me gusta más Me despido muy sereno, así dice el compadá Abec de Zordos Tóqueme los calaveras, es el que me gusta más En Brasil, aunque siempreicho me gusta más